Muchachos, estamos de vuelta con un nuevo episodio de Minecraft Y este día nos encontramos aquí en el estanque de nuestras tortuguitas El cual pues, digamos que no les está gustando tanto Porque, eh, se están saliendo, no sé qué les pasa Pero como que ellas prefieren ser un poco más libres Así que vamos a dejar que hagan lo que quieran Porque ahorita le vamos a meter otras especies de animales Para que no esté vacía, por supuesto Y aparte me he dado cuenta que unas están por ahí un poco contentas Miren, miren esa, cómo está bailando ahí con una serpiente Vean nada más, baila tu cuerpo, alegría Macarena Que tu cuerpo, bueno, vamos a dejar de lado a esas asquerosas Y vamos a meter yo creo que mejor pescadillos o animales Que puedan estar en zonas más profundas Pero aquí tenemos varias especies Que de hecho vamos a poder colocar Y espero que no se escapen A ver, eh, ah, mira, de hecho creo que también tengo tiburones, eh Por aquí tenía tiburón, 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 tiburón Aquí está, mira, tiburones Tenemos tiburoncillos Y yo quiero, eh, tener alguna criatura interesante aquí Que no se salga Imagino que los tiburones no se van a salir, ¿verdad? Eh, toma Oh, miren un tiburoncillo Y son amables, no se comen a las tortugas Vamos a tener dos de cada uno, ¿qué les parece? Vamos a poner de este dos De este también dos Y vamos a poner de este también dos No se los comen, ¿verdad? No, parece que son amigables A ver, de este uno, dos Y de este uno, dos Mira, tenemos pececillos Las tortugas yo creo que las voy a reventar, eh Porque como que... Uy, ¿y esos qué hacen ahí? Son muy raros estos pescados, ¿no creen? Como que no les gusta estar en lo profundo Bueno, este sí Es que saben qué pasa, muchachos Que son animales de agua salada Entonces les gusta más estar en medio del mar Que estar aquí en el agua dulce Deberíamos aventarle sal Vaya tontería que acabo de decir Bueno, dejando de lado ya el tema de los animales Ah, mira, ya están bien, ya están bien Pero vamos a meter más De hecho, creo que este de aquí Generar fish A ver, este de los pescados Así como así Saca de distintas formas, ¿verdad? Ahí está Uy, creo que me excedí un poco, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo ahí Tenemos demasiadas tortugas Oh, pero qué bonito se ve ahora Vean nada más Qué belleza, muchachos Esto es lo que yo buscaba desde un principio Bueno, ya nuestro acuario Está funcionando al 100% Tenemos por ahí otras especies Que todavía no he colocado Vamos a dejar de momento Eh, preparadas para otro episodio Y las colocamos ya otro día Estas de aquí luego las colocamos Pero de momento voy a dejar esto, esto Y nos vamos a ir a probar Una armadura, muchachos Que mi amigo Franklin Me ha preparado ¿Y quién es Franklin? Pues nuestro científico Acuérdense que nosotros tenemos A un científico muy poderoso E inteligente Que nos prepara todo tipo de armamentos Y él ha creado, muchachos La nueva y poderosa armadura de hielo ¿Cómo la ha logrado? No lo sé, muchachos Ya saben que Franklin es muy inteligente Vean esos ojos azules Tanto conocimiento Pues le ha cambiado el cerebro Y ahora, pues En lugar de sangre Él tiene Tiene agua Ahora, vamos a llevarnos Primero que nada La armadura de hielo Porque también Franklin Para hacer el juego completo O toda la Toda la equipación completa Ha crafteado O ha creado La espada De hielo, muchachos No sé qué habilidad Tiene esta espada En particular Imagino que congela Aunque no sé cómo se puede congelar Aquí en Minecraft Pero vamos a probarla Este día Porque Primero que nada La armadura de hielo Está muy bonita Quiero que la vean Y se ve preciosa Vean nada más Está muy graciosa Por cierto, mucha gente Me pregunta De qué es mi skin de Minecraft Ya saben que mi skin de Minecraft Lo saqué de un comercial de cerveza Que se llama El hombre más interesante del mundo A ver Ya saben que yo no recomiendo Que beban cerveza Si son menores de edad Porque Pues los órganos No están completamente desarrollados Antes de Bueno En el ser humano Muchachos Los órganos Se terminan de desarrollar Tanto en hombres Como en mujeres Más o menos A los 18 O 20 21 años Y si tomas Bebidas alcohólicas O cosas muy fuertes Cuando tienes menos De esa edad Pues tus órganos No están completamente preparados Para digerir Si de por sí A los adultos Les hace daño Imagínense A un niño Que sus órganos No son tan resistentes Entonces te puedes morir Y por eso yo no recomiendo Que beban alcohol Si son menores de edad Pero De todos De todos modos Muchachos Les decía que Mi skin Lo saqué De un comercial De esa cerveza Y pues Es de un señor Muchachos Que de hecho Mucha gente no sabe la historia Es de un señor Que es como Como Chuck Norris Bueno Es como un personaje Que supuestamente Ya se la sabe De todas Todas Es un super profesional Ha vivido de todo Es un viejito Que ha vivido de todo En la vida Y que pueda hacer todo Que es como un dios Ese hombre Los comerciales Son muy graciosos La verdad Pero Quiero probar La armadura Y creo que por aquí Deberá haber Alguno que otro Caminante Y vamos a probarla Con ellos De momento No sé que habilidad especial Tiene Ah mira mira Cuando te la pones Empieza a brillar Mira Presta la atención Si se dan cuenta Se ve normal Y ahora Y ahora brilla Ya vieron Los efectos Ah mira Aquí lo dice Dice que los efectos Solamente Que para que De efectos Tienen que tener Tienen que estar Las cuatro piezas Creo Equipadas Ah mira Tiene paso helado Frost walking Eso es paso helado ¿No? Conserva la velocidad De cuando Ah Ya sé que hace esto Oye Creo que si voy más rápido A ver Ah ya lo veo Ya lo veo Si se dan cuenta Cuando me detengo Como que todavía Se sigue moviendo El personaje Vean Presten atención ¿Ya lo vieron? Quiero que vean eso Como que se sigue moviendo El personaje A pesar de que ya estoy detenido A lo mejor no lo notan mucho Pero vean Ya vieron Como que se sigue moviendo El solito Vean 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 ¿Ya lo vieron? Eso se debe A que tenemos pues Hielo Y se resbala Por supuesto Pero También podemos caminar Sobre el agua Muchachos Vean nada más Somos como Jesucristo Toma Bueno pues Es que saben que pasa Que creo que tienes que hacerlo así Ah mira Así tiene que ser Camina sobre el agua muchachos Y somos hombres de hielo Vean nada más Soy un yeti Soy el hombre de hielo Ahorita probamos la espada Que creo que es lo que todo el mundo quiere probar Y puedo romperme abajo Si, si puedo Si puedo Vamos arriba de esto Oye Tiene un pequeño fallo Que Ah mira Tienes que caminar exactamente por arriba Pero lo que me gusta es que Digamos que es por tiempo limitado Que digamos no transformas El agua En cubos de hielo Eso está bien Porque luego es medio molesto Andar quitando el hielo Porque puedes perder toda esa agua ¿No? Si luego la quieres utilizar Pero bueno Vamos a probar la espada Que creo que es lo que todo el mundo quiere ver A ver que habilidad especial tiene Y Toma Ah mira Se queda como que congelado Se dan cuenta que le sale como que tiene frío Entonces la espada esta los congela Y con la espada legendaria los mato Vean Congelamos y lo matamos Oye Podríamos ir de cacería Aprovechando la espada Uy bueno esta armadura Uf Vaya porquería de armadura Vaya porque me da dos de Dos de protección O sea me la romp Es que por supuesto Es de hielo muchachos Que esperaban que me protegiera Como una de diamante El hielo luego luego se rompe ¿A poco ustedes han visto un hielo? No de hecho yo una vez vi Esto es cierto Como con un hielo Para un este Un taladro Y Era No se No se si han visto esos hielos gigante Ahí Estoy viendo cosas extrañas Esos hielos Vamos a ir a un pueblo Oye que cosa tan extraña Vean Es que saben porque traigo la armadura de hielo muchachos Para que no me de free Y porque agarras la espada de esa forma Y si me pongo esta ¿Eh? Vean como que esta la agarra de manera diferente Como que se las tengo aquí enseñando Mira Miren lo que les traigo un obsequio Pero es un llavero Y esta si es una buena espada Pero esta no Bueno mejor me llevo esta en la mano Es que tenemos Es muy gracioso Que este sea un hombre de hielo En el desierto No se preocupen No me van a matar Porque tengo la espada legendaria Que con ella puedo recuperar corazones Ah les decía Que si no se si han visto Esos hielos gigantes Que luego ponen En algunos bares Esas No se si han ido Bueno a lo mejor no se Por la edad que tienen La mayoría de los que ven Los episodios No se si han ido A festivales de esos de música Donde luego venden cervezas Así en lugares Como que en tinas gigantes O O en fiestas O en En muchos lugares Hay unos cubos de hielos gigantes Que luego tienen que traer Hasta en vehículos Son unos Unos rectángulos grandototes De hielo En todas las partes del mundo Los hacen En muchos festivales europeos De Así como de música Y todo eso Donde luego la gente Anda fumando hierbillas Y cosas Bueno En ese tipo de cosas Este Se ven mucho Ese tipo de hielos Y Una vez vi como Con un taladro Intentaban abrir uno de esos Y no se podía Y también También lo intentaron derretir Y no se podía Le daban con un soplete Es decir Esas cosas Que utilizan Los señores Que 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 funden metal O los soldadores Y todo eso Para fundir metal O para soldar Todo eso muchachos Le daban con eso Al hielo Y no lo derretían Entonces el hielo Aguanta bastante Mírame Toma Te congelo Y toma Petrificado Ahí estamos Ah no se pueden mover Traviesos Uy si Pero si me pueden disparar Si me pueden disparar Los traviesos Pero no se preocupen Porque voy a recuperar la vida Gracias a Mi espada legendaria Toma perro Y tu Te voy a reventar amigo Te voy a reventar Vamos Vamos guarde Toma Recuperamos toda la vida Muchachos Gracias a la espada legendaria Que nos aporta Recuperación de vida Bueno Life steal Que es robo de vida Cada vez que le hacemos daño A un enemigo Obtenemos el daño Aportado al propio enemigo La armadura No protege absolutamente nada Pero por ejemplo Vean En momentos como estos Nos puede venir muy útil La propia armadura No puedes brincar Porque si brincas Pasa esto muchachos Entonces hay que tener cuidado Mira a este pequeño Quieres un abrazo Toma Ahí está tu abrazo Y tu Toma perro Y Oye ese niño Como aguantó Ese niño es dios Y tu Toma Templario Y toma El rey Arturo ese Vamos a movernos ¿Saben por qué estoy matando muchachos? Porque tengo muy poca experiencia Ya que recordarán que morí En alguno que otro episodio anterior Y necesito esa experiencia extra Vamos Vamos Tengo que matarlos rápido muchachos Porque de lo contrario Ellos me van a matar Vamos Tengo que hacerles daño Tengo que hacerles daño Rápido rápido Lo esquivamos Vamos cobarde Acá A ver acá Vamos No huyas Toma Ahora tengo que matar a este Rápido Estoy viendo un tipo que está matando Un pobre elefante Uy bueno pues al tipo Como lo puso el elefante El elefante lo reventó Toma perro Le pegué a ese señor Ni pudo hacer nada A ver tú Date la vuelta Vamos cobarde Toma 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 Ahí estamos Oigan Habrá Escudos de hielo Ahorita lo vemos Le preguntaré a Franklin Si me puede hacer un escudo de hielo Porque podemos utilizar escudos Bueno aquí lo podría haber de hecho A ver Escudo A ver En el nombre de Max A ver Toma perro Ahí estamos Quería matar a ese Pero ni le apunte bien Toma perro Oye porque tengo hambre Pues vamos a comer Uf pero no me deja Buenas tardes Estos no explotan creo Uy bueno pues si Si explotan Si explotan Uy la armadura de hielo Ya está destruida Uy esos me van a matar Esos me van a matar Porque de aquí a que los A que les Me acerco a pegarles Ya me metieron 200 flechazos Y me matan Allí hay un pueblo Que ya habíamos visitado Anteriormente Pero yo lo que quiero Es Vamos a reventar este Yo lo que quería Es saber si había Escudos de Escudos de De cristal o algo Ahí está el pueblo Del desierto muchachos Creo que es el dorado Así se llama A ver voy a ver Si hay Como se escribe Shield No A ver Cristal No 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 Es Frost No creo que no hay escudos Creo que no tengo Otros escudos Bueno ya lo veremos después Pero de momento Ya tengo 11 niveles De experiencia Y creo que si mato Estas criaturas Voy a obtener un poco más Toma Ahí estamos Matamos a ese Me da bastante experiencia Estos me tienen que dar Buena experiencia Vamos perros Tomen ratas Deme la experiencia Uy me dieron bastante Ya subí al 12 Allí hay un hombre lobo Que puedo reventar fácilmente Gracias a mi super poderosa espada Y con que no haya esqueletos Todo está bien Si son enemigos Cuerpo a cuerpo Los reviento fácilmente Toma perro Toma No aguantas Toma Uy Ese casi me mata Ese señor casi me revienta las pesuñas Vamos a comer un poquito Acabo de matar ahí un creeperco Y toma Te congelo Y te reviento Oye Esa combinación de congelarlo Y luego reventarlo Puedo hacerlo ¿Saben con quién? Con los que son rápidos Como por ejemplo Este travieso Mira Lo congelamos Y ya no me alcanza De hecho Me sirve muchachos Para Mira Le doy un golpe Y me tomo una fotografía con él Vean nada más Foto 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 Para el recuerdo Mira Me acerco más a él Uy no Me va a matar Toma perro Toma Toma Oye literalmente es un perro este Tú también Vamos Oye no me pegues Vamos Uy como aguanta este hombre Estos aguantan mucho muchachos Porque son hombres lobo Pero Para matarlos puedes tener la espada de De plata A ver Vamos 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 Oye oye Como aguanta este tipo Tengo que matar más criaturas Para recuperar vida Vamos Uf como aguantaste Oh me dio una manzana de oro Muchas gracias señor Muchas gracias Vamos a comer un poco de zanahoria Que ya se me acabó el conejo Ah todavía tengo bastante Tengo zanahorias No sé por qué Las estoy comiendo Si tengo mucha buena comida en casa Toma perro Vamos Y Toma Oye Como que me están dando muy poca Ah se lo estoy recogiendo Ahí está la experiencia Eh Vamos a recoger la que habíamos dejado por aquí Este si me pega Vamos Vamos Ahí está Muerto 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 Ya está muerto Ya está muerto Solamente está sufriendo Ya Termina de sufrir y muérete A este también lo voy a matar Oye como están aguantando Saben que pasa es que no les estoy Eh pero como aguantaste Toma perro Como aguantó ese golpe No entiendo Como aguantó tanto esa criatura Y este feo Uy que horrible A ver ven acá Toma perro Pareces de esos De esos niños que Que me encuentro En los servers de minecraft Tal vez esa misma cara Que todos usan Eh A ver Vamos a matar aquí Este travieso Oye si mato a todas las criaturas Que están aquí presentes Me puedo llegar Puedo llegar a los 30 niveles Eh Va a ser una cacería extrema Muchachos Cacería extrema Vamos a matar a todo lo que se nos ponga enfrente Toma perro Aquí me debería haber traído La espada Perdón La armadura de fuego ¿Saben por qué? Porque como esta espada quema Oye este si lo tengo que matar rápido Vamos Antes de que me Vamos Vamos Ahí está Bien Si mato al creeper Creo que me da más experiencia este ¿No? A ver tú Toma Creepers cosco Dame experiencia Matamos a este La experiencia Este también Y pum Y pum Muchachos por favor Soy un profesional Tenemos 15 niveles ya de experiencia Eh 15 O sea ya estamos a A nada De tener los 30 Bueno a 15 A la mitad Pero bueno Esto lo conseguimos rápidamente Matando a estos que están por aquí Vamos No tengo ningún arco Uy este me va a dar buena experiencia Eh Vamos Buena Matamos a este también Vamos Ven acá Ven acá No te escondas travieso Toma Uy ese le di unas pelotillas Ahora Aquí hay un hombre lobo El hombre lobo Me dio una manzana de oro Voy a matar otro Vamos matamos a este Echamos ese creeper para allá Vamos a tomar esto Y estamos ganando muchos buenos niveles de experiencia muchachos Ya saben que en esta Oye de hecho No debería estar haciendo eso Porque en En la escuela de magia Está la La máquina de experiencia ¿No? Bueno entonces ya me voy Me voy de aquí Bueno pero de todas formas para estar equilibrado Muchachos por favor Es que nosotros no somos los típicos que nos apoyamos de tonterías Yo la experiencia la consigo Pues en base a A mis vivencias muchachos No soy el típico que aprende de los demás Yo no dependo de otros Yo dependo de mí mismo y de mi confianza Vaya tontería Vamos a comer un poquito de zanahoria Y Nos vamos de vuelta a casa muchachos Ya matamos unas buenas criaturas Y aparte por aquí hay experiencia regada No sé de qué De qué Ah creo que es de los animales que luego matan los elefantes Creo que es por eso Mira este Vamos Quítate Oye tú que te metes Toma Mi problema es con el arquero Vamos Ahí está Y tú Tú te vas a morir Mira ni te voy a hacer nada Creo que te mueres ¿Eh? ¿Te muere? ¿O no te mueres? Pues con otro sí te debes de morir Ahí estamos No sé por qué están aguantando tanto los golpes Se supone que eso no debería ser así Pero estoy viendo ahí dos enderman Sí, sí, sí Ven, ven, ven Uy no espérate No vengas, no vengas Porque este sí me hace un montón de daño muchachos Es que no me di cuenta No me di cuenta de que no tengo buena armadura Y a lo mejor le puedo hacer bastante daño Pero el travieso Vamos También me hace mucho a mí A ver Ven, 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 ven Vamos Vamos Uy Espérate, espérate, espérate Yo creo que la manzana de oro no está mal en este momento ¿No creen? Casi me mata el tipo A ver, vente para acá Ven acá, mírame, mírame, mírame los ojos Vamos, perro Ven acá ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cobarde? No huyas ¿Dónde se metió? Yo también puedo hacer eso ¿Qué haces tú, eh? A ver ¡Eh! Pero qué tramposo eres Ven acá, ven acá, ven acá Vamos Eh, no te la esperabas, eh No te la esperabas esa, eh, travieso Voy a ponerme esto por aquí, esto por acá ¿Dónde estás? Podemos llamar refuerzos, eh ¿Quieres que llame a mis refuerzos? Pues toma Llamamos a los refuerzos, muchachos Llamamos a los refuerzos Eh, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, en 25 segundos puedo llamar a mis refuerzos Bueno, tranquilos, no pasa nada Ahorita los llamo Pero el Endermanese ya se fue Vamos a matar a este Matamos Oye, yo no he visto si los guerreros estos matan a los esqueletos Vamos a probarlo Vamos a llamar a los mercenarios a ver qué hacen ¿Cómo que en 3 segundos? A ver 3, 2, 1 Y... Ahí está Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Ahí nada más vienen Tres Maten al esqueleto Vamos Pum, 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 pum Lo van a... Oh, si lo matan Vean, si matan a los esqueletos Gracias, muchachos Gracias por su ayuda También matan a los caminantes, eh Eh, pero mira cómo molestan a ese pobre elefante esos tipos Vengan para acá Tú, ¿qué te crees? Tú, ¿qué te crees? Oh, mira, ahí encima me pegas Toma, perro Eres muy débil ante mí Y tú Y... 3, 60 Toma Ah, la que le acabo de hacer a ese tipo No tiene nombre Bueno, si tiene nombre Se llama Matar Vamos a comer Shh, cálmate Vamos a comer un poquito Y nos vamos de regreso a casa, muchachos Eh, esos creo que son los buenos, ¿no? Los que llamé Tienen que salir en verde Sí, estos son buenos Los buenos no me atacan, muchachos Y además son más bonitos A ver, este... Uy, ya venían a matar aquí a una criatura Creo que matan a todo, ¿no? Eh... Este elefante es mi amigo, eh A ver, eh Es mi amigo A ver Aléjate, 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 aléjate ¡No, bro! Pero si les dije que es mi amigo Y la cabra no es mi amiga Esa sí la puede Esa sí, matenla ¡Eh! ¡Uh! Pelea de cabras contra hombres ¡Ah! Pero qué malvados son estos tipos, eh Y llevan por la otra Pero maten caminantes, no maten Es que estos tipos saben qué pasa, muchachos Que matan todo Este es el pavo 2349 Así se llama, eh Así se llama pavo 23... A ver Esta cabra No tiene un futuro muy... Muy bueno, eh Yo puedo leerte el futuro, cabra ¿Sabes qué va a pasar? Van a llegar dos tipos por la espalda Y te van a matar Mira, 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 mira Pelea Vamos, cabrita Si sobrevives Te voy a llevar a casa Y te voy a... Uy, bueno, pues Oigan, ustedes son muy malos Si... ¡Oh! No, 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 no Esto sí me cae muy bien Las cabras esas a lo mejor no tanto Porque... Y el elefante Pues realmente me daba lo mismo Pero estos sí me caen bien Si se atreven a tocarlos Los voy a reventar, eh A ver Vamos ¡Eh! ¿Pero qué te crees? Eh, buena, buena, buena esa Buena esa Eh, eh, eh No, no, no Pero a mí no Pero a mí no Pero a mí no Pero... ¡Ah! Pero, pero, pero Toma, pero ¿Cómo se atreven a molestar a esos pobres? Yo pensé que ganaban los tigres No puede ser, pobrecillo Mataron uno A ver, yo los invoqué Pero es que esos tipos se supone que deberían ayudarme En lugar de ir matando a todo lo que se... Es que, ¿saben qué pasa, muchachos? Es que son mercenarios y matan todo lo que se encuentran enfrente Entonces no los puedo controlar del todo Y no los puedo llamar hasta dentro de 17 minutos A ver, vámonos aquí enfrente Y por aquí debe haber más enemigo ¡Uy! Una serpiente mató un caminante Buena esa serpiente ¡Ah! Pero a mí no me pegues Vámonos de aquí Vámonos de aquí porque me voy a morir Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo ¡Eh! ¡Salvame la vida! Toma ¡Uh, gracias! Y tú también ¡Salvame la vida! Y tú también Ven acá Toma Ahí estamos Ya me curé Me curé gracias a la espada Oh, mira unas avestruces enamoradas Vamos a ver qué nos cuentan Buenas tardes Ustedes son las parejas de avestruces enamoradas Que... ¡Eh! ¿Pero por qué me ignoran? Pero por... No me des la espalda Ven acá Y tú tampoco Ahí estamos Y de hecho tu carne va a salir cocinada Y me voy a comer a tus familias Ahí estamos ¡Eh! ¿Pero qué te atreves a amonestarme? Ahí estamos Mira, avestruz cocinada Vamos a comer... ¡Ah! No sale cocinada ¿Por qué? Me da... Me da hambre Pero también creo que me da velocidad la avestruz, ¿no? No, pues no me dan... Oye, mi armadura de hielo ya se rompió toda Bueno, vamos a matar a estos tipos Y... Oye, ¿tengo un arco? ¿De dónde salió? Toma Y toma Ahí estamos No sé de dónde salió este arco Vamos Toma ¡Eh! ¿Qué creían que le iba a dar a esa pobre aldeana? Tranquilos, muchachos ¡Eh! Pero esta sí la voy a matar Pero este... Este de dónde salió ¡Eh! Toma, perro Vamos Muerto Sé que era un aldeano Pero ya estaba infectado ¿Saben qué pasa, muchachos? Que la infección de los caminantes Han traído la enfermedad a los pueblos Esta es la alcaldesa de este pueblo Y creo que vamos a dar un toque de queda A partir de ahora Todos los aldeanos de su pueblo, señora No van a poder salir Exactamente ¿Sabes qué quería decir, muchachos? Que a partir de ahora, señora He decretado un toque de queda A partir de las 8 de la noche No podrán salir sus aldeanos Es una orden que no pueden evitar Vean nada más Si su sujeto me sigue Porque vienen los caminantes ¿Ha entendido lo que le estoy diciendo, señora? ¿Señora? Lo ha entendido Ahí está Perfectamente Los caminantes son criaturas muy peligrosas Así que no quiero que usted arriesgue a su pueblo Porque, pues Este pueblo yo le tengo cariño, muchachos Ya que son los primeros que me ayudaron Desde que inicié la temporada Me dieron de comer Bueno, literalmente yo vine y les robé sus cultivos Se los robé varias veces Y, pues, estos hombres son los que me ayudaron Bastante a sobrevivir Gracias a ellos construí la megaciudad Que tenemos ahora mismo Y, de hecho, creo Creo que debería yo ser Un poco amable con ellos Y llevarlos a Llevarlos a vivir a los edificios ¿No creen? Pongan en los comentarios Si creen que sería buena idea Mudar a todo este pueblo A los edificios gigantes Tomando en cuenta Que se nos murieron En el capítulo anterior Varios pueblerinos Y podríamos ocupar sus casas O sus departamentos Y en este pueblo Pues podríamos colocar Más que nada Seguridad privada Es decir, poner golems Y algunos que otros guardias Vulgares de otros pueblos Y así podríamos Digamos, tener todo asegurado Tener, aunque creo que Es mejor tener un pueblo Como este confiable Vigilando la zona Aunque nada más este pueblo Tiene una sola guardia ¿Qué? La, la bona La bonita Ah, la bonita La bonita La bonita Es que se llama La bona La bona La bonita Es mi broma, muchachos Yo, a ver Yo soy Yo soy A ver, déjame subir Iba a decir que yo soy Un humorista profesional No sé cómo Cómo me caí ahí abajo Eh También me puedo caer Hacia arriba, eh Ah, mira Aquí también tienen otra guardia Que esta es Rosan Eh, Rosan Pues tienen dos guardias Y su pueblo Ya lo veo muy decaído Lo veo muy decaído Desde la llegada De los caminantes Y ya son muy pocos Habitantes aquí Pues para su seguridad Yo creo que me los debería Llevar a casa Junto con estas guardias ¿Cómo ven? Alcaldesa Es que la alcaldesa ¿Saben qué pasa, muchachos? Que es muy testaruda Y no quiere dejar A su pueblo abandonado Ella, supuestamente Eh Uy Bueno Es guapa, eh Y de hecho esta mujer Es la que me abrió Me abrió los brazos Cuando llegué a este pueblo Fue la primera en ayudarme Esta mujer tal vez Tenga algo más En nuestro destino Muchachos Bueno, me la voy a llevar Bueno, pongan en los comentarios Si quieren que me lleve A estos aldeanos a casa Eh, para asegurar Su Salvaguardarlos Que estén más seguros Y por supuesto Reforzar las medidas de seguridad Allá en el edificio Para que no nos vuelva Para que no nos vuelva a pasar Lo mismo de que se murieron Pero no se preocupen Pondré golems Y pondré otras criaturas Aunque en este pueblo También O podríamos Podríamos hacer otra cosa Muchachos Poner vías de tren Y amurallar este pueblo Podríamos amurallar este pueblo Puede ser, eh Puede ser que podamos Amurallar este pueblo Podríamos amurallar ambos Bueno, no lo sé No lo sé Ya veremos en el siguiente episodio También podríamos amurallar nuestra ciudad La ciudad que tenemos Allí enfrente No la he amurallado Porque no hay ningún material Que me convenza Para hacer las murallas Aunque viéndolo ahora Con los últimos mods Que metí Si hay buenos materiales Que podríamos utilizar, eh Pero bueno Pongan en los comentarios Que prefieren Que nos llevemos este pueblo Que lo amurallemos O que amurallemos nuestra ciudad Pongan eso Que es amurallar Pues poner unas murallas Unas paredes alrededor Para protegernos de los caminantes Aunque realmente Eso es encerrarnos A nosotros mismos Yo creo que lo ideal Sería también combatir, eh Pelear por nuestra libertad Así que dicho de eso muchachos Espero que les haya gustado Este episodio Vamos a decirle aquí A la alcaldesa que nos sigue Vamos a platicar con ella Acerca de la idea que tengo Bueno, creo que con esto No me va a tomar muy en serio A ver Ya está, ya está, ya está Ahora sí me va a tomar un poco más A ver, así creo que sí Me tomas más en serio, ¿verdad? Ah, mira Oye, soy, 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 soy un doctor Soy doctor Vean Tengo la bata de doctor Me hace falta el El cubrebocas Es que así se visten los doctores Muchachos Pero bueno Los cirujanos Espero que les haya gustado Este episodio Eh, nos vemos en el siguiente Revienten con un buen me gusta Si les gustan Los capítulos de este De esta serie de Minecraft Y por supuesto Yo la seguiré subiendo Dependiendo del apoyo Así que muchachos Yo me despido Con este calvo Observándonos fijamente Que ni siquiera le he dado Que me siga Pero anda por ahí Un saludo Y eso es todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!